hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este tu canal ariel y jr forever en el día de hoy te estaremos compartiendo cómo fue que una amiga de esta gran familia forever nos estuvo regalando la oportunidad de comprarnos dos artículos de gran importancia para nuestro hogar ahora les dejamos en estas imágenes algunos de los artículos que en esta tienda en mlc se ofertan así también como fue todo el proceso de venta y y y Este grande gira también, ¿no? Sí, claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en nuestro país y pude comprar dos. Uno para la sala de pata y uno de pared con dos remotos para el cuarto. Sigue con nosotros en este tu canal, Ariel y J.R. Forever, para que puedas estar viendo cómo los ponemos, cómo funcionan y lo feliz que vamos a estar. Acompáñanos hasta el final del video. Ah, y no te vayas a olvidar de regalarme tu like, tu like cuenta y es gratis. Así esta familia puede seguir creciendo. Vamos a decirle a los amigos del canal que ellos se preguntarán que por qué siempre nosotros nos trasladamos en este tipo de transporte. Porque tanto en el video de tu graduación, como en otras cosas que hemos trasladado a la casa, como para trasladarnos para La Habana, desde la casa hasta la terminal, en fin, nos han visto trasladarnos en lo que se le llama aquí en Cuba, tejeo tripilingo. Pero el problema es que este es el medio de transporte más común para nosotros los cubanos, como se dice aquí en Cuba, los cubanos de a pie. Porque para trasladar un equipo electrodoméstico, un equipaje, la guagua tiene espacio de tiempo muy prolongado y además de eso es muy incómoda. Entonces para ganar en tiempo, para llegar a la casa con la carga bastante segura, pues nosotros los cubanos tenemos esta opción. Por un valor de 400 pesos cubanos, nos ajustamos con el chofer y nos va a llevar hasta la casa. Yo lo vi un poco caro en un inicio, pero él me estuvo diciendo que el cual carga desde la ciudad hasta el reparto de Manos Cruz, que es donde nosotros vivimos cuatro personas por un valor de 100 pesos. Entonces bueno, por traernos a nosotros dos con el equipaje, serían los 400 pesos. Eso en dólares, pues no llega a dos. Entonces pensando en dólares no es un poco caro, no es tan caro. Claro, en nuestro país ustedes saben que no se paga en dólares, entonces nosotros pensamos en dinero cubano y eso es lo que hace que uno encuentre las cosas un poco caras. Les explico para que ustedes sepan porque siempre nos ven en este tipo de transporte. En los llamados TG, en otras provincias le dicen tripilingo. ¿Chofer, cómo se llama aquí? ¿TG o tripilingo? ¿O triciclo? No, es el triciclo o tripilingo. ¿Aquí a los tres nombres eléctricos de TG? Ah, dice el chofer que aquí en Pinal de Río también le dicen lo mismo TG que tripilingo que triciclo. Este es eléctrico, los hay también de combustión. Ahí tenemos a Ariel. Amando el ventilador. Mi primer ventilador comprado, fruto del regalo de una suscriptora de este canal, Ariel IJR Forever. Muchísimas gracias una vez más a nuestra querida Greta, que nos mandó el dinero para un ventilador, pero cogí una buena oferta y pude comprarme dos. Uno para la pared, que lo quiero poner en el cuarto, y otro para la sala, que es de pie. Así es. Tengo que traer al bañil para que me haga otro hueco en la pared, porque esto no estaba preparado para eso. Esto es de lo más contento, porque ustedes mismos me han recomendado que cuando me compre este tipo de equipos, lo haga de pared, porque es algo que elimina espacios y sobre todo para limpiar es muy cómodo. Vamos ahora al gran momento, que es ponerlo a funcionar. A ver, la pregunta es... ¿Lo pusiste? ¿Cómo decir? Echa aire, que bien... Echa aire, ¿eh? Sí, claro. Ahora tengo que ver cómo le pongo la cabeza así para abajo para que me dé aire aquí en la cama. Sí, girarlo para abajo. Hay que ponerle las pilas porque no traía pilas en mando. El control remoto. Qué bueno tú tenías, ¿eh? Ahora tengo que ver cómo es. El sonido apagó. Ya funciona perfectamente. Para mí es que eso hay que hacerlo manual. Esto es lo que tuve. Aquí es la lámpara que apago todo. Porque esto es para... Como vemos. Aquí está el tiempo. Ah, porque esto es para el tiempo. Es para una hora. Es como para que él se apague. Está como un niño chiquito con un juguete en la mano. Claro, es que no sé las funciones que tiene. Tengo que leer mi manual porque ahora tengo que saber cómo le bajo. El volumen, la velocidad. Vamos a apagar. Y volver a encender. Esto es esta presión aquí. Aquí somos músicos, poetas y locos. Tú y yo. Aprendiendo a hacer esto. Que nunca lo hemos hecho. Busca ahí todo lo que hay ahí adentro. Aquí está lo que es la paleta, la rejilla. Ahora la ponemos. Aquí tenemos a JR que me está ayudando a armarlo. Sobre todo este que es el de plata. Que va a estar aquí en la sala. Que es un poco más complejo. Por la base, ¿no es verdad? Sí, no. Ahí una tuerca me volvió loco, pero bueno. Una tuerca me dio un poco de trabajo, pero bueno. Consulté el manual y automáticamente me di cuenta a dónde iba. Así es. Ten cuidado porque ese también es con aspas. Y es un poco complejo de formarle. De armarle. La suerte de nosotros es el manual. Como Ariel bien les decía. Bueno, porque en mi caso yo sí he armado ventiladores. Sobre todo en la universidad cuando nos hagan alguno para la oficina. Pero JR allá es Ernesto quien lo hace. Mi papá. Así es mismo. Es el que se encarga de esto. Y más esto, porque allá en mi casa hay uno que es así de esta cinta también. Que en aquel de la pared pasamos un poco de trabajo. La cinta es un poco complicada. Y se necesitan dos personas para armarlo. Apriétalo bien Juan Ramón para que después no se vaya. Sí, aquí tenemos la pared. El hombre de la tienda me estuvo dando algunos tips para limpiarlo. Porque es de metal. No mojarlos mucho. Limpiarlos con una brochita o un cepillo seco. Y en última instancia, húmedo. Un bañito húmedo. Porque si no esto, que es metal, tiende a oxidarse. Ahora hay una parte compleja que es poner la cinta. La sapa. Terminarlo. Te voy a dejar a ver si lo puedes hacer solo. Sí. Lo dudo. Lo dudo del verbo dudar como digo yo aquí. Y estás monteando con gato, como decía mamá. Que el que no tiene perro, montea con gato. Porque no tenemos destornillador para eso. Y echan aire bien. Sí, claro. Tú lo viste en la tienda que... Que echaba bastante. Es de 16 pulgadas, pero echa bastante aire. Sí. Realmente son para eso. Para echar aire, pero bueno. Los hay que echan poco aire, pero estos echan bastante. Tienes que venir tú, me da miedo, no puedo. Muchachos, es fácil. Sí, fácil. Está bien. Ahora sí lo logramos. Claro que sí, Juan. Lo voy a probar. Para que los amigos del canal... Córrelo un poquito. Espérate que no me descansa el cable. Para que los amigos del canal lo vean. Con suerte en el corriente. Así me gusta de que enciende aquí. Verdad que da tremenda la cantidad de aire. Yo te lo dije. Que echa... Claro que... Que echa aire bastante. Miren. Wow. Ya de aire. Créate que no sabe lo que has hecho por nosotros. Así me. Entonces de esta forma, muy felices y contentos, aquí en nuestra casa le estamos dando puntos final al video de hoy. Contentos porque son nuestros primeros electrodomésticos que estamos comprando sobre todas las cosas gracias a ti que nos has regalado el dinero para poder hacerlo. Y gracias a todas las familias de Ariel y JR Forever por el apoyo que nos está dando desde el momento que nosotros comenzamos en este proyecto, en este canal. Si el video te ha gustado, no te olvides de regalarme tu like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise de cada uno de los videos que nosotros subimos a la plataforma. Y si no es mucho pediste, comenta para saber si nuestro contenido te va gustando y compártelo para que más personas lleguen a nosotros y esta familia que es Ariel y JR Forever siga creciendo. Y como siempre te digo, los queremos y nos vemos en un próximo video en este tu canal, Ariel y JR Forever. Bye. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.